Bueno, pues estamos con Carmen Ramírez, que es una facilitadora de Instituto Monroe, la primera certificada en esta técnica, Carmen. Así es, sí, soy la primera mexicana certificada, orgullosamente. Y bueno, venimos a informar un poquito sobre lo que es esta técnica y todos sus beneficios. Va a haber un taller el sábado, primero y dos de junio, y hay una plática introductoria que es viernes a las ocho de la noche. Es Montes Blancos 233. Lo que me platicaron a mí del taller es algo como unificación de los hemisferios cerebrales o así. Y yo pues eso solamente lo he escuchado, Carmen, en técnicas de meditación, y que es como un estado ideal del ser humano. ¿Sí? ¿Es algo así? Sí, de hecho es el estado que alcanza a la gente después de practicar 20 años de meditación constante, bajo una disciplina muy estricta. O cuando una persona en terapia logra hacer un insight, o sea, se le ilumina el cerebro y llega a una conclusión muy, muy importante. Puedes llegar a estos estados y sostenerlos por mucho tiempo, cosa que ni siquiera los practicantes más disciplinados y más expertos pueden lograr. Ellos normalmente alcanzan ese estado y regresan de inmediato. No se quedan por periodos prolongados. ¿Para eso nos sirve esta técnica? Así es. Es para alcanzar estos estados trascendentales que alcanza a la gente muy experimentada y por supuesto sus beneficios, porque no nada más es que alcances los estados. ¿De qué me va a servir en la vida cotidiana? Y bueno, pues tiene muchísimas ventajas, desde a nivel cognitivo, porque mejora muchísimo la parte de atención, concentración, razonamiento, de planeación, la parte más intelectual, pero también tenemos este beneficio en el control de las emociones, en el sentirte más integrado con el universo o con la gente que te rodea, con tu comunidad, con los compañeros de la escuela, con tu familia. Y eso es algo de los beneficios que podríamos decir que tiene este taller. Además de que por alcanzar estos estados de conciencia, logras ver las cosas desde otro punto de vista y es casi instantáneo. En la mayoría de los casos, puedes ver tu vida desde una óptica totalmente diferente y todo porque esta técnica te induce un estado cerebral, ondas cerebrales determinadas para que llegues a esta sincronización. ¿Cualquiera lo puede aprender? ¿A partir de qué edad? Muy bien, hay la excursión, necesitamos gente, digamos, a partir de los 16 años, pueden ser adolescentes, lo óptimo es que tengan ya 18 por la autorización y si los padres lo permiten, de 16, 17 años. También se aprobaron algunos niños más chiquitos y bueno, hay técnicas ya de aprendizaje acelerado que también se pueden utilizar para más pequeñitos de primaria, por ejemplo. La meditación es como una búsqueda que ha tenido siempre el ser humano en diferentes épocas y en diferentes religiones. No encuentro otra manera de expresarlo. Esto tiene que ver con alguna religión, con alguna evolución, porque ahora como que todos estamos teniendo acceso a muchas técnicas que antes estaban un poquito, bueno, pues no tan abiertas y que nos dan una posibilidad de ser mejores seres humanos, más felices, más plenos. Claro que sí, bueno, el Instituto Morro, en realidad, esta técnica con la que cuenta él, tiene más de 50 años, está aprobada científicamente por miles de personas que han ido a Virginia en el campus de Estados Unidos y millones de personas en los talleres de excursión, como el que ahorita vamos a presentar primero y dos de junio en San Luis Potosí. Sí, sí tiene que ver con una mejora en la evolución, un aumento de conciencia y un darte cuenta, concientizarte de tus capacidades. Pero esto no es a través de dinámicas, como lo podríamos decir, bueno, a lo mejor yo soy psicóloga y bueno, sé que hay dinámicas grupales, sé que hay manera de hacer que los participantes entiendan el mensaje que yo les quiero transmitir a través de actividades o de conocimientos, láminas. No, esto es una exploración en vivo, que te pones los audífonos, te acuestas en un colchón inflable y esta técnica te va guiando a través de un autodescubrimiento, a través de sensaciones, percepciones, olores, sonidos, todo esto con tus ojos cerrados, en dos días de aventura extraordinaria, en los reinos de tu propia conciencia. Porque no tiene nada que ver con una filosofía ni con ninguna religión, es totalmente neutro, es una técnica que emerge de la parte occidental, sí, porque lo desarrolla un exproductor de radio y de cable, era un empresario americano, que empieza a tener en los años 50 experiencias espontáneas, trascendentales. Él pensaba que estaba mal, que estaba loco, y entonces va con los profesionales de la salud, para que lo evalúen los médicos, los psicólogos, los neurólogos, no le encuentran ningún problema que pudiera atribuirse a esta situación. Entonces empieza a recabar a una serie de profesionales también de esta área, les paga y empiezan a investigar todo esto que es la sincronización hemisférica desde los años 50. Sincronización hemisférica. Ok, vamos al taller y en esos... ¿Ok? Hemi-sync en inglés. Ok. La marca registrada. Nosotros vamos al taller, primero vamos a la plática de la introductora, vamos al taller, y en dos días lo vamos a aprender. ¿En cuánto tiempo experimentas una apertura de conciencia, como lo comentas tú? Hay participantes que lo experimentan desde los primeros ejercicios, desde el primer día. O sea, en mi experiencia, yo desde el... Bueno, revisando mi diario, porque les fomentamos mucho a que escriban, a que tengan una evidencia de estas experiencias y no las dejen al aire. Tiene mucho sentido tomarles nota. Entonces, yo desde el segundo o tercer ejercicio empecé a tener algunas experiencias trascendentales que, bueno, mis compañeros estaban atónitos, atónitos porque también eran, pues, novatos, novatos totalmente, ¿no? Y entonces ellos lo atribuían a que, bueno, yo ya tengo ahí un background, una experiencia desde pequeñita que me enseñaron meditación desde los tres años. Pero sí, comparando lo que te lleva con una técnica de meditación tradicional a Hemisync y a los programas del Instituto Monroe, pues, es un salto cuántico prácticamente. Sí, vamos a tener próximamente, espero, otro taller por acá y una invitación previa. Una técnica verdaderamente avanzada, así entiendo yo, y que, bueno, sí vale la pena estar en contacto con esta maestra, ¿no? Certificada, facilitadora, dicen ahora ellos, ¿no? Muchísimas gracias, Carmen, por estar aquí en Plano Espectacular. Gracias. Esto fue Plano Espectacular. Yo soy Ana Fonte.